La vida empieza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me tiene el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuyente Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuyente Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras la omita, se ven dolores y danos Son las seis con veinticinco minutos En este 2019 disfruta tu tiempo escuchando lo mejor de la música bailable de todos los tiempos En la Moremita 88.7 FM, de 10 a 11 de la mañana Bien amigos, ya estamos a 9 de enero El día de hoy se festejan los santos Julián, Basilia y Marciana Hasta el día de hoy han transcurrido 8 días de este año Por transcurrir 357 días Estamos en la semana número 2 Nuestro agradecimiento a todos ustedes amigos Que nos honran con formar parte de nuestra fina audiencia Que Dios los bendiga hoy y siempre Vamos a continuar con nuestra programación Esperando se pasen un super día Continuamos ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa animal? Miren señor, miren lo que espantó su caballo Es una víbora No te acerques muchachito Quítate de ahí pa' matala La mató Es una víbora venenosa Si muchachito Es una sierpe muy venenosa Le dicen la Coralío La Coralío Ese Porfirio Cadenas Tiene la vida en peligro Porque donde quiera hacienda Los siguen la Coralío La Coralío O el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana Con la tormentosa vida del peligroso bandido De la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El ojo de vidrio El ojo de vidrio El ojo de vidrio Que se retiren toda esa gente Que se vayan a sus casas No tienen nada que hacer aquí Señoras y señores Tienen la notada de retirarse a sus hogares Vamos, muévanse Todos por favor, váyanse de aquí Vamos, váyanse ¿Lo conoce, jefe? Sí Es uno de los asaltantes del tren Andaba con Corfirio Cadena Déjame aquí y pregunta a esa gente A ver si hay alguien Que haya sido testigo de esto Y que nos pueda decir algo Sí, señor Es Lupe Cantú El de la cantina de Bravo ¿Pero quién lo mataría? No hay informes acerca de que haya intervenido la policía Y tiene varios brazos ¿Será posible que haya sido algo entre los niños? Jefe ¿Qué hay? El agente todo escuchó los disparos Dicen que para cuando salieron de sus casas Y llegaron aquí Y estaba este hombre tendido donde está Bueno, a veces no quieren hablar Hay un rastro de sangre que sigue por aquel lado Lo seguí un poco solamente Lo que quiere decir que Que mató a este Y se fue herido A ver Vamos a ver el cadáver para sacarle la pistola Aquí la trae Está bien Le tenía en la mano pero cayó sobre ella Esta pistola no está disparada Mira Eh, sí No ha sido disparada No están picados los cartuchos La alcanzó a sacar Pero el otro debe haber disparado antes y lo mató Sin darle oportunidad de contestar Así debe haber sido Entonces El otro se fue herido Luego veremos a dónde va a dar el rastro de sangre Y quizá nos lleve al nuevo escondite de esos bandidos Hay otra cosa Hay otra cosa A ver Ese es el lugar del sitio de otros Pero no hay ninguno Deben estar todos de descanso Pero ahí está la casa donde encierran el aparato telefónico La casa está acostada Son las seis con treinta minutos Y abrieron por la fuerza para telefonear A ver Vamos a ver Ve jefe Aquí está el candado Forzaron esta puertecilla y abrieron Seguramente lo hicieron porque no había ninguno de los choferes del sitio Que les permitieran telefonear Sí Pero ¿Tendrá esto que ver con el asesinato de ese hombre? ¿Sabe lo que yo creo jefe? Que este hombre El muerto estaba telefoneando después de forzar la caja Y que el otro le cayó Le habló Se dio la vuelta y sacó la pistola Pero el otro ya estaba disparando Ve Así debe de haber sido Solo que hay una cosa ¿Por qué cayó este hombre donde está? Si fuera como yo digo Hubiera caído al pie de la caja del teléfono Mira Pregunte a esa gente a ver si alguien sabe Dónde vive alguno de los choferes del sitio este para interrugarlo Sí Pregúntese, ¿sabe? Sí, jefe El que se fue herido es Lino Buitrón De aquí debe haberme telefoneado El otro lo sorprendió Pero Lino le ganó la delantera y lo mató Lo que quiere decir que Lino está herido Tal vez mal herido O muerto Yo creo que no está bueno moverlo ahorita, Porfirio Porque man que las heridas no se ven tan malas O le pueden hacer daño a la movida Pero las jugas de sangre que dejó pueden traer a la policía hasta aquí La nube ahorita hasta la carretera Están las gotas de sangre en la tierra La encina debe haberlas dejado desde donde se agarraron Vámonos de aquí ahorita mismo, Pablo Como tú quieras, Porfirio Y yo quiero conseguir un periódico de hora en la mañana Para saber lo que dice de Lupe Lo conseguiremos ahorita Vámonos Está llamando al condenado Pero nadie le contesta A lo mejor no está Alejandro en su departamento Tiene que estar dormido, mujer Mira, sé muy de mañana ¿Para qué demonios tienes que hablar con Alejandro? Si ya sabemos que el muerto no es Porfirio Desgraciadamente Desgraciadamente Digo, afortunadamente Bueno Ya, 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 ya está contestando Bueno Alejandro Hola, Teresa Sí, ¿qué pasa, Teresa? Paquio salió muy la mañana a la calle Porque ahora le he dado por empinar el... Y se dio cuenta de que llevaron un muerto al hospital Y dice que el muerto Es Lupe Cantú De los compañeros de Porfirio No le pasaría nada a Porfirio Alejandro Es verdad que estamos enojados, pero... ¿Y Nacha está segura si se trata de Lupe Cantú? Un momento Oye Que si estás segura que el muerto Era Lupe Cantú ¿Seguro? Yo me metí hasta donde se paró la ambulancia Y mire cuando lo sacaron Ya iba la cara llena de sangre Pero lo reconocí Era Lupe Cantú Dice que sí Que se metió hasta dentro de la ambulancia Y que... De la ambulancia no, mujer Déjate hablar, Usted Dice que de la ambulancia no Que se metió hasta donde se paró la ambulancia Y que lo vio con la cara llena de sangre Pero que era Lupe Cantú Yo tengo cuidado porfirio, Alejandro Si yo voy a dar una vuelta por su hospital Y también procuraré hablar con el inspector, perdón Y sabremos lo que pasó para... Para que mataran a Lupe Cantú Por favor, Alejandro Y... Y haz de dispensar la molestia No es ninguna, Teresa Yo la buscaré luego para informarle Muchas gracias Vámonos De nada va a servir esto, Teresa Porque... ¿Qué ganamos con que Alejandro Vaya a ver si Lupe Cantú es muerto? Pues sí, ¿eh? ¿A poco no lo vi de yo? ¿A poco no tengo ojos para conocer? Son las seis por treinta y cinco minutos Yo quiero saber de porfirio A mí me importa una fregada Lo que le haya pasado a Perico A el de los palotes Yo quiero saber ¿Qué pasó en la tragedia Que mataron a Lupe? Y si porfirio salió bien librado de él No más que tú no entiendes las cosas Porque eres más bruta que un arao ¿Y tú qué? Tú ni siquiera sabes hablar por teléfono Ahí estás diciéndole a Alejandro Que yo me había metido adentro de la ambulancia ¿Qué dirá él? Que yo andaba empinada dentro del mueble ¿Y tú qué dijiste cuando yo estaba guardando la comunicación? ¿No dijiste que Pacino no era el muerto? Desgraciadamente No lo dijiste, Santina Pues porque me equivoqué Quería decir afortunadamente Pero dije desgraciadamente ¿Por qué se me lavó? ¿Por qué se me lavó? Los buenos sellos que tienes para él Por Dios santo que anteriormente Estabas deseando que el muerto fuera por serio ¿Y tú no? No digas que no, Tachá Digo que... Que no lo dudo Tachá Tachá ¿Querés que te rompen las cachetadas? Nuestros amigos contrataron un viejo automóvil ruletero De los que hacían el recorrido a la misma villa de Guadalupe Y atravesando una larga distancia Se dirigieron al mesón del Huizache Porfirio conocía este antiguo hospedaje Y sabía que era a propósito para ocultarse En circunstancias como por las que ellos atravesaban Lino y Porfirio Iban en el asiento de atrás Pablo Al lado del chofer Por si sospechara algo No te quejes El chofer puede sospechar No ¿No nos vamos a quedar por aquí, Porfirio? Sí, para poder llegar al puente de San Luisito Párate, muchacho No quisieron llegar hasta el mesón en el auto Era la táctica de Porfirio Para despistar a la policía Que acostumbraba a informar